Más cosas, el conjunto del Sporting Saladar puede hacer historia tras meterse en la última jornada de liga en la promoción de ascenso. Ahora tendrá que medirse al club deportivo Cuenca-Mestallistes con el partido de ida en la capital del Turia en Valencia y la vuelta en el Saladar. Tarde de emociones, de pasión y nervios en el campo del Sporting Saladar, un partido que en este caso terminaba ganando por dos goles a uno frente al Racing Playas de Orihuela. Un encuentro con esa combinación de seguimiento también al partido entre el Benijófar y Formentera, que en este caso daba la segunda plaza para seguir en la lucha y para disputar la promoción de ascenso al Sporting Saladar. Llegaba el minuto 40 cuando vimos el primer gol de la jornada en este terreno de juego. El 1-0, balón en el área pequeña, visitante que tras rebotar en un defensa llega a Moy que empuja el esférico al fondo de la red. Se adelantaba el conjunto anfitrión y así, con esa ventaja, por parte de los de casa nos marchábamos al descanso. Ya en la segunda parte llegaba el empate. Era una jugada muy parecida a la del gol del conjunto del Saladar. Y el 1-1 que llegaba en ese minuto 68, obra de Diego. Pero siguió luchando y peleando el Saladar para conseguir, gracias a Juan Gabriel, a Díaz, en el minuto 82, el segundo y definitivo gol para darle los tres puntos, la victoria y seguir soñando con el ascenso. ¡Pues la verdad que partido difícil como esperábamos! sí que es verdad que había un equipo que éramos nosotros que nos estábamos jugando en la promoción de ascenso y ellos no se jugaban nada pero parecía que los dos nos estábamos jugando algo partido muy intenso con expulsiones hemos logrado meter el gol de la victoria con uno menos y una lástima celebrar aquí tienen a los jugadores están manteando y calando a Pedro que va a tener que darse una buena ducha y cambiarse toda la ropa porque acaba de quedar hecho un cristo continúa por favor como decía una lástima tener que celebrar una lástima o según como lo mires lo hemos celebrado dos veces porque lo hemos celebrado una vez no valía se ha renudado el partido de Beníjofar y ahora lo hemos vuelto a celebrar así que no vamos a dejar de celebrarlo vamos a ir esta noche a celebrarlo donde sea y vamos estamos haciendo historia aquí en el Saladá que como digo es el club de mi corazón y lo que más quiero en este mundo yo yo y Gracias.